El entrenamiento necesario para obtener de forma precisa la información de los productores y un aula virtual de capacitación para que los censistas tengan acceso a datos útiles para su labor diaria son dos herramientas provistas por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, que facilitan el desarrollo del censo agropecuario en Costa Rica. El IICA y el Instituto Nacional de Estadística y Censos de este país, INEC, capacitaron a 100 personas para el levantamiento de los datos de las fincas agropecuarias. Este grupo transfirió los conocimientos adquiridos hasta que se capacitó a los más de 2.000 censistas que recorren el país. Durante la capacitación se abordaron diferentes temas. Algunos estaban relacionados con la metodología para recoger la información. Esta metodología fue preconcebida y se estipuló en una boleta. Durante la capacitación se dio especial énfasis a cómo ellos, los censistas, tenían que utilizar esta boleta para recoger la información. También se puso especial interés en cómo relacionarse con los productores, cómo crear confianza entre ellos y en cómo realizar una buena entrevista. El aula virtual, desarrollada por el IICA con materiales del INEC, se utilizó durante el entrenamiento de los censistas y aún continúa disponible para revisar el material o evacuar dudas. El sitio contiene información sobre la relevancia del censo, la confidencialidad de la información obtenida de los productores, las características de la boleta censal e instrucciones para formular las preguntas. La boleta refleja todas las habilidades que desarrollaron las personas que van a trabajar durante el censo y al mismo tiempo también va a reflejar toda la información que se requiere. De manera virtual tienen el campus, donde se les va a dar un acompañamiento, tienen recuperación de la información y pueden clarificar sus dudas para que el censo se desarrolle lo mejor posible. La capacitación sirvió para que al aplicar las preguntas de la boleta censal, los encuestadores del INEC no se limitaran solo a leer las preguntas, sino a repreguntar y clarificar las respuestas de los productores, de modo que se ajustaran al formulario de manera precisa. Así lo constataron especialistas del IICA y funcionarios del INEC, que acompañaron a los encuestadores mientras visitaban fincas en Cascajal de Coronado, en San José. Lo bonito de ese censo es que tal vez le da a conocer a uno muchas cosas que uno, a pesar de tenerlas aquí, uno no las enmarcaba, pero ya con el censo, por el tipo de preguntas y todo eso a uno cuenta, de que hay muchas cosas que uno tiene que mejorar, las divisiones de la finca, si las está utilizando de una forma adecuada y también dar a conocer también al pueblo. Una parte importante que se manejó durante los tres niveles de capacitación es que la información que proporciona el productor no va a ser interpretada, va a ser registrada tal cual como el reporte y en función de eso, el censista solamente brinda información respecto a la conversión de medidas, porque se está manejando un sistema estándar y al mismo tiempo con el tipo de cultivo, para darle cierto proceso y cierta sistematización a la boleta. Con los datos que se recopilen con el censo, se podrá tener una mejor visión de la agricultura costarricense, lo que permitirá generar información actualizada que oriente las políticas agropecuarias del país. La recolección de datos, llevada a cabo en junio de 2014, incluyó 130.000 fincas en todo el país. El objetivo del censo es obtener información sobre la tenencia y el uso de la tierra, las actividades agropecuarias, la mano de obra, la infraestructura, el papel de las mujeres y el manejo ambiental de las fincas, entre otros temas. El último censo agropecuario en Costa Rica se realizó en 1984. Gracias por ver el video.